Y la pipa que se estrelló en contra de 17 autos el pasado 26 de septiembre, ocasionando la muerte de cinco personas y lesiones en otras cinco, era conducida a 120 kilómetros sobre la avenida Constituyentes, cuando la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Saíde Escudero, el fiscal desconcentrado de investigación en Miguel Hidalgo, dijo que el vehículo no tuvo fallas mecánicas y que el conductor podría alcanzar una condena de hasta 20 años de prisión, porque estaba drogado. Derivado de las diligencias, se estableció que el conductor viajaba a una velocidad de 120 kilómetros por hora, que es mucho mayor a la permitida en esa zona, que es de 50 kilómetros nada más. En el informe médico se establece que el implicado no presentaba signos de algún grado de alcoholismo, pero sí tenía rastros de metabolitos propios del consumo de metanfetaminas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.